Y este es el sabor, Carlos Ortiz, el difamado Solrat, Gosa Y el príncipe, Arturo Ortiz Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Tú demuestras puras falsas caricias, pero no te das cuenta que eres tan egoísta Que me esté muriendo con tan solo besarte, solamente quiero recordarte Una mujer como tú será lo que muchos desean, pero te quiero afuera Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Jonathan La Sombra USA Y Giovanni Aka El Inalcanzable Chispirito Edwin Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Tú demuestras puras falsas caricias, pero no te das cuenta que eres tan egoísta Que me esté muriendo por tan solo besarte, solamente quiero recordarte Una mujer como tú será lo que muchos desean, pero te quiero afuera Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes? Por más que ahora me digas que vas a cambiar, tus mentiras no voy a escuchar Así que baby no lo entiendes, ¿por qué no lo entiendes?